¿Qué tal gente de Youtube? ¿Cómo están? Espero que nostálgicos, ya que el día de hoy, les mostraré 14 mods que me encontré por ahí, donde tendremos mods útiles, divertidos, e interesantes, para su GTA V. Y sin halagar más el vídeo, empecemos con el primer mod, el cual es llamado Geogrecer. Mod el cual está inspirado en la popular página web, donde debemos de adivinar la ubicación exacta en la que estamos, solo que ahora lo haremos dentro del mismo juego. Al iniciar el mod, de inmediato empezará el minijuego, donde a decir verdad, la ubicación no me parece muy conocida, pero a mi me recuerda a que está cerca del casino, así que dejaré el marcador por esta zona. Con esto hecho, el mod automáticamente arroja el resultado, donde casi adivino la ubicación exacta, pues me quedé a escasos 350 metros de diferencia. Como ven, el mod nos mandará a la siguiente ubicación, donde debo de decirles que como muchos mods, este mod ha dejado de ser compatible con las últimas versiones de GTA V. La versión que estoy usando se las dejaré en pantalla, para que consideren esto. Pero si quieren verme jugar por completo a este juego, vayan a ver el vídeo dedicado que tengo en el canal, pero claro, después de ver este vídeo, ya que pasamos al siguiente mod, el cual va de camiones monstruo. El mod nos permite elegir entre diferentes autos, y una vez seleccionado su favorito, su única tarea será sembrar el caos y destrucción. Pues tendrán un violentómetro, el cual irá disminuyendo si no hacen explotar autos, o aplastan NPC. Si el violentómetro llega a cero, el Monster Truck explotará, y verán en pantalla el puntaje que hayan hecho. La verdad es un mod que me entretuvo un buen rato, pues usando una camioneta con más agarre, logré chocar más autos y hacer un poco más de caos. Aunque nuevamente al acabar el violentómetro, vuelves a salir volando. Pero para que no les vuelen sus autos, aquí le extraemos este mod, el cual agrega más realismo al juego. Pues cuando quieran robar un auto, aparecerá este mini juego de cerradura, donde deben de ir lento, y poco a poco, mover cada pin, para abrir la cerradura. El mod será compatible con mouse, o si prefieren usar control, también lo podrán hacer. No olviden hacerlo lento, ya que si mueven de más el pin, este cambiará de verde, al rojo, y pasarán al anterior. Y así sucesivamente, hasta que empiecen desde el principio. Pero para mods que deben de tener desde el principio, gameplay fixes, es un mod que mejora muchas cosas dentro del juego. Obviamente no les mostraré todas las opciones, pues son un montón de parámetros, así que solo les mostraré algunas opciones, con una descripción sencilla de lo que hace. Ahora pueden correr, y usar armas dentro de las casas de los protagonistas. Se puede eliminar el color, y difuminado en la rueda de armas. Lo mismo aplica para cuando cambian entre los tres personajes, eliminando los colores característicos de cada uno. También aplica cuando activen la habilidad especial de Franklin, Michael, y Trevor. Si presionan la tecla P, entrarán al menú de pausa, pero ahora el juego no será congelado, siendo similar a cuando están en una sesión de GTA Online, pero en el modo historia. Si quieren pausar el juego, solo presionen la tecla Escape. Normalmente, si están en un auto, y aceleran de golpe, verán que la cámara se moverá automáticamente sin que ustedes lo hagan, pero ahora pueden desactivar esto, siendo algo bastante útil si quieren tomar una foto, o simplemente, mover la cámara cuando ustedes quieran, y no cuando el juego decida. Ahora podrán expandir el minimapa, tal cual como se hace en el GTA Online. Si estacionan un helicóptero en el agua, ahora será bastante similar a como se tenía en GTA IV. En el juego original, los NPC morirán al instante cuando están sentados, pero si ahora hacemos lo mismo, el NPC seguirá con vida. Podrán tirarle las armas a los NPC si les disparan a la mano. Si salen con otro protagonista, ahora podrán atacarlos sin problema. Cuando salen de un auto con el volante girado, verán que las ruedas se quedarán en esa misma posición. Lo mismo que el motor del auto, el cual se quedará encendido si lo presionamos una vez. Pero si mantienen presionado la tecla salir, apagarán el auto. El siguiente mod será bastante sencillo, pues solo agrega el tener armas en la espalda. Eso si, solo colocará la anterior arma que hayamos seleccionado, y cuando saquen una pistola, ahora hará una pequeña animación, donde la saca de la espalda. Pasando con el próximo mod, si volteamos un auto con la excavadora, verán que ahora los autos empezarán a sacar fuego por un buen rato, hasta que terminan explotando. Un mod sencillo, pero que trae esta mecánica tan icónica del universo 3D. Y ya que estamos con cosas del universo 3D, ahora cuando usen una ambulancia, podrán realizar misiones, donde les saldrá un marcador al cual deben de ir, y al llegar, verán al herido en el suelo. Al acercarse, presionarán la tecla E, y automáticamente habrán subido al herido a la ambulancia, donde ahora deben de llevarlo de regreso al hospital más cercano. Una vez ahí, bajan por segunda vez, y presionan la misma tecla, para que ahora el NPC entre al hospital. No importa cuantas misiones hagan, siempre encontrarán un NPC tirado, al que llevarán al hospital más cercano. Otro mod con una idea similar, es este donde ahora podremos cumplir nuestro sueño de ser diseñador gráfico, para trabajar de Uber. Donde al escuchar esta notificación, Tendremos un viaje disponible, el cual aceptaremos tocando el claxon, y de inmediato nos marcará en el minimap a la posición del pasajero. Una vez dentro, solo nos queda llevarlo a su destino, donde tendremos nuestra calificación, pago, y propina. Dentro de la configuración del mod, pueden elegir entre hacer viajes dentro de la ciudad, o irse más lejos, donde me di cuenta que los NPC serán invencibles. El siguiente mod es llamado Random Start, y como su nombre lo indica, al cargar el juego, nos transformamos en mujer, y nos teletransportamos a un sillón debajo de un puente. Si quieres ver más inicios aleatorios, dentro de la configuración del mod, puedes configurarlo para activar lo que más te agrade, y en mi caso, quise probar que es esto de funeral, así que inicié otro Random Start, donde ahora me convierto en perro. Pero como quiero saber que hace la opción funeral, cruzo la calle sin fijarme, pero, esto no es suficiente, ya que sigo con vida. Así que abro el mod menú para eliminarme, pero el NPC decide terminar su trabajo. Y pues si, literalmente la opción funeral, hace un funeral al NPC con el que morimos, donde veremos a los 3 protagonistas tristes por esta terrible pérdida. Y al igual que el perro, me moría de curiosidad por ver más inicios aleatorios, así que activé otro Random Start, solo que ahora me convertí en un seguidor de la religión Kiflom, el cual estaba espiando a alguien con unos binoculares. También fui un golfista frustrado, policía en un auto con más policías, un mal piloto de helicóptero privado, y una mujer disfrutando del sol, a punto de comer una carnita asada. Ya por último, el mod trae una opción de reaparecer, donde si morimos con un NPC, automáticamente, controlaremos a otro NPC. En este caso, me convierto en el que estaba haciendo el asado, y al morir, controlo a un NPC que estaba cargando gasolina. El cual cargaba de forma bastante rara, donde al final, me convierto en un NPC que estaba por ahí con un cuchillo. Otro mod pequeño, pero que da bastante realismo, es este llamado Pain Killer, y ahora cuando dañemos a los NPC, veremos que estos harán una pequeña animación de que están tomando algo, para curarse las heridas. Además, el mod también nos permite que nuestro personaje también haga la animación y se cure. Este es uno de esos mods sencillos, pero que aportan al gameplay. Si quieren otro mod que modifique los tiroteos, pues básicamente, he traído el bullet time del Max Payne, al GTA V. Donde al usar un arma, tendremos este medidor, el cual se activará con la letra J, donde tendremos el mismo uso, y hasta el tiempo irá más lento. No contentos con esto, he usado otro mod, para cargar armas duales con cualquier arma, donde también podremos usar el bullet time, solo que ahora no podremos girar tanto como antes. En general, este mod recomiendo que lo instalen, pues es bastante divertido esta mecánica del Max Payne. El siguiente mod intenta traer el modo de dos jugadores al modo historia, pues al presionar la tecla M, aparecerá My Call, el cual podremos controlar a nuestra voluntad. Donde incluso, podremos correr, saltar, tener su propia cámara, golpear al jugador 1, activar las ratas o la voluntad, y subirse al auto con nosotros. El único gran pero, es que si disparamos con el jugador 1, el otro jugador se espantará, y empezará a correr de nosotros. No es la gran cosa, pero se los dejo ahí por si les llega a ser útil. Si les gusta el caos del GTA Online, o si tienen el juego bien Piratas del Caribe, ahora verán en el mapa más jugadores, que les darán esa experiencia caótica del GTA Online de PC. Pues tendrán un chat en pantalla, y verán a NPC que se comportan como jugadores del Online, donde se estarán matando con cada oportunidad que tengan. Y como toda partida de GTA Online, estarán los típicos castrocitos, que te estarán disparando a cada rato para eliminarte. El mod también hará que los jugadores, puedan controlar autos del Online, donde no podía faltar, el de la moto voladora. Pero la cosa ahí no acaba, pues también encontrarán jugadores que traen el modo Dios, y te eliminarán de uno. La típica, y mágica experiencia del GTA Online de PC. Ojalá el nuevo Anti-Cheat, pueda hacer algo en PC. Para protegernos de los tramposos, el mod agrega un menú, con el que podremos traer jugadores a nuestra posición, para quemarlos, eliminarlos con el cañón orbital, traer nieve a los santos, darles bolsas de dinero, y transformarlos en árbol de navidad. Tal cual como el GTA Online, no todos los jugadores serán malos, pues podrás hacer amigos, y pelear contra otros jugadores, o con la policía. El mod está muy bien hecho, y recrea bastante bien la experiencia del Online, de verdad que todo se siente como, si estuvieras en el auténtico modo multijugador, y sin el peligro de los hackers. Como último mod, tenemos uno que cambia absolutamente todo el juego, pues veremos un HUD diferente, y una ruleta de armas colorida. Pero al salir a las calles, veremos que todos los autos de juego, tienen colores diferentes, son autos muy raros de ver, y serán controlados por NPC del Online. El mod lo que hace, es reemplazar todos los modelos del juego, por otros modelos, por ejemplo, en las armas, ahora la granada será silla explosiva, los C4, serán celulares, y si, también explotarán. Las granadas de humo, ahora son herramientas, las molotov, ahora será un pedazo enorme de madera, y el más divertido para mí, donde ahora el lanzamisiles, lanzará unicornios explosivos. Como les digo, el mod reemplaza modelos del juego, por otros del mismo juego de manera aleatoria, y con cada vez que inicies GTA V, los objetos se mezclarán nuevamente, generando una infinidad de combinaciones. Y esto también afectará a las misiones, pues al iniciar el prólogo, automáticamente inicia otra misión, y las cinemáticas son con otros NPC del mismo juego. Vean ustedes mismos. O si juegan la misión final, Michael será la tía de Franklin, y Trevor eliminará a un Steve Haynes, que se parece mucho a Michael. Solo vean la cinemática final. ¡Francí! ¡Francí! ¿Estás bien, T? ¡Nevera mejor amigo! ¡Francí! 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 Y bueno gente, hasta aquí Lex dejamos el video del día de hoy. Dejen un comentario con el mod que más les ha gustado, y si el video les agradó, dejen su like para saber que les gusta este tipo de contenido, y ya que estás por ahí, suscríbete al canal, los dejamos con más videos interesantes para ver, y nos vemos en el próximo video.